Tal vez usted haya dicho que esta es la última convención que se va a morir. No te rindas. No te rindas. Lucha. Que eso le da usted experiencia con Dios. Amén. Y si usted no pelea, vea que el apóstol Pablo ya le iba a cortar la cabeza y dijo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Amén. Córtenme la cabeza que voy para allá. Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Amén. Ah, que cosa más linda es esto hermano. Nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto. No estamos sirviendo a un Dios mentiroso que hoy nos prometió y mañana no. Dios es Dios y está en su santo trono. Y Él cumplirá en nosotros sus promesas. Y digo que vendría Jesucristo y ya vino una vez. Amén. Y murió en la cruz. Ahora volverá donde nadie lo va a ver, pero ni tampoco a nosotros. Porque levantará su iglesia. Y pronto, muy pronto, vamos a ver al Rey. Y pronto, muy pronto, estaremos en las bodas del Cordero. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha está mi carne del polvo de la tierra. Y ahí me levantará. Amén. Si no me cogió aquí existiendo, me va a coger de donde yo esté. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se siente alegre usted de ser hijo de Dios? ¿Se siente alegre usted de ser hija de Dios? Llore, pero no se pare. Siga corriendo.